Antes de comenzar quiero una vez más recomendar a Laje que recién estrena su nuevo material titulado Otra Vez Tú, es un tema muy sad así que a quien le guste esa onda puede ir a disfrutarlo. Laje es de mis músicos favoritos, tiene una voz tremenda y mucho talento. Quiero que la gente se vaya a escuchar su tema que está aquí en la descripción y que le deje un comentario con el hashtag Otra Vez Tú. Ya saben que además aparecerán en mi próximo video si lo hacen, así que los espero por ahí. Otra Vez Tú, tentando mi cuerda, otra vez tú, en mi cama desierta, otra vez tú, esperando a que pierdas, otra vez tú, llamando a mi puerta. Ahora sí ya comenzamos y de principio les tengo algo que la gente me pedía desde hace ya varios días. Resulta que por ahí hubo coincidencias entre los lugares, la ropa, los momentos y pequeños detalles así entre Nicki Nicole y Trueno. Les dejaré por aquí un video que me mandaron donde los seguidores se dieron cuenta de algunas similitudes. ¡Suscríbete! 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 Ya después de eso la gente comenzó a rumorar una supuesta relación con Trueno y Nicki Nicole. Y no sé, tal vez la gente sí quiere que sean pareja porque me di cuenta que todos gritan, ¡Uy sí, Trueno y Nicki, pareja perfecta, los más lindos, que bien se ven juntos y cosas así! El caso es que ni Trueno ni Nicki habían dicho nada ni tampoco habían pruebas reales de que estuvieran juntos, ni una foto por descuido y mucho menos en esta cuarentena, que ni siquiera pueden salir. Pero hace poco, apenas unos días, Nicki se hizo un directo por Instagram donde le llenaron de preguntas sobre Trueno. Pero no fue hasta que hizo un dúo con una seguidora donde directamente le hizo la pregunta del millón. A continuación les dejo el video. ¿Te puedo hacer una pregunta? Si no te enojaste. No, vos pregúntame y yo te respondo. ¿Conocés a Trueno? Sí, lo conozco. Porque yo me quedé re con la intriga porque todos comentaban si vos tenías algo con él. Y la verdad que no, pero... O sea, es malo capaz para la gente como lo tome, pero no hay nada con él. Re linda pareja, Rian. ¿Vos decís? ¿Está bueno o no? Sí. Sí. No sé, debería... Capaz que si lo conozco más, puede pasar. Pero si tengo tu aval, si no tengo tu aval, no. Si vos me avalás... O sea, si vos... Es que, o sea... Si tengo tu ok y tus respetos, yo capaz que le mando, ¿eh? Sí, eso espero. Bueno, te voy a tener en cuenta. Si vos me diste el aval, yo voy para adelante. Dale. Bueno, perfecto. Te mando un aval, espero que esté súper bien. Dale. Cuídate. Bueno, esa es la pregunta del millón, parece. Pero bueno, gente. Ya me dio la aval, ¿eh? Así que si después nos ven ahí... Si se dan cuenta, Niki hizo una carita así de... Y nunca descartó la posibilidad de estar con Trueno. Algo me dice que tal vez se están tratando y por eso tiró al aire de que capaz y después la veamos con él. La verdad es que a muchos de nosotros nos da igual si andan o no. Es su vida, son sus decisiones. Pero sé y entiendo que la gente a veces quiere saber un poco más sobre su artista favorito. Y por eso mismo ando haciendo este video. Hay gente que también me pregunta que qué fue lo que pasó con Kea y Niki. Recordemos que hubo un tiempo que los vimos juntos, muy juntos diría yo. Hay fotos muy comprometedoras, pero o sea, nunca nadie confirmó nada. Posiblemente en ese tiempo solo se estaban conociendo y tal vez no se entendieron de la mejor manera y decidieron dejar a un lado esa relación de amistad o de pareja que tenían. Pero nada, déjenme saber aquí sus opiniones en los comentarios. Luego también hay otra situación que causó indignación por la nueva canción entre Duki y Kid Keo. También está Yui CJ, pero él no tiene nada que ver, así que no lo vamos a meter. Para que me entiendan, tenemos que retroceder al 2018 cuando había explotado recién la controversia entre Keo y Duki. Todos ya se la saben, sucedió por un comentario de Keo al decir que Duki sonaba igual que él. Duki no se quedó callado y se tiraron mil y un veces por historias de Instagram. En 2019 todo se calmó y ahora en 2020 tuvimos repetidas ocasiones donde tanto Keo como Duki hablaron bien y tranquilamente y diciendo que ahora no había problemas. Y hasta abrieron la posibilidad de grabar juntos. Keo durante el stream solidario de Koscu reveló que le hablaría a Duki y a CRO para colaborar. Keo reveló que tenía pensado hacer el remix a 24 horas con ellos dos. Curioso que ahora el tema de Duki y Keo se llame 24. Pero bueno, después de todo, ahora que ya por fin salió esa colaboración, hubo gente que salió a decir que la escena se estaba llenando de hipocresía. Me mandaron un video del 2018 donde Keo se burlaba de Duki en medio de un show. No les voy a poner el video porque dicen groserías y ya saben que YouTube es family friendly. Así que me reservaré a compartirlo porque luego me marcan el video como inapropiado. A todo esto, como lo dije antes, se comenzó a decir que hay hipocresía por todos lados, que los reales ya son muy pocos y cosas así. Yo entiendo por qué esa gente puede llegar a pensar de esa manera. Eso depende de tu cultura porque así como hay gente que no le gustó esa combinación, hay gente que ya la esperaba desde un chingo de tiempo atrás. Independientemente de que si el tema estuvo bueno o estuvo malo. Todo depende de uno como lo quiera tomar. Y si un pibe sabe que él viene de barrio y que no lo representa el hecho de que un rapero en un principio tuvo bardo con otro y que al final terminen haciendo un tema juntos, se respeta. Para mí se debe de respetar esa opinión. Así que bueno, ya por último solo les puedo decir que disfruten la música y que si este tema no les gustó, ya vendrá otro que sí les va a gustar. Luego después les quiero contar algo que me llamó mucho la atención y no vi gente que haya hablado respecto a eso. Por eso mismo lo quiero hacer. Se trata de Oscu, supongo yo que ahora muchos lo conocen por ser streamer y músico también. Ha sacado un par de rolitas muy buenas, dos de sus últimos temas proponen algo muy interesante y se va ganando su público en la música sin ayuda de nadie, solo con él y por él mismo. Oscu en una ocasión le tiró bardo por su tema titulado Ahora, donde básicamente su letra tiraba una vida de trapper. De hecho no solo Oscu sino también mucha gente se indignó por la letra y hasta el mismo Duki dijo que ese tema no lo representaba. Y es que todo queda a criterio de cada quien, depende de un chingo de cosas, cada quien lo toma como quiere. Pero bueno, ese no es el tema, aunque de ahí se origina todo. Ahora, lo que sí les quiero contar es que Oscu hace poco alzó las siguientes palabras. Hace tres meses, se hace trapero y streamea el pete. Hoy, 99% de los músicos streameando. La verdad es que esas palabras no van dirigidas a una persona o a un grupo en específico, sino a personas que les quede el saco. Y sí, habrá quien se sienta identificado con eso y hasta que Oscu no volverá a bardear porque bien un día puede ser criticado, pero si después te pones chingón y te superas, más adelante lo que ganaste nadie te lo quitará. Por mi parte no me parece correcto que Oscu haya tirado esa indirecta, pero entiendo por qué lo hizo. Luego esto no lo tenía planeado, pero revisando una vez más la cuenta de Oscu, encontré una opinión respecto a la tiradera de Walti. A continuación les dejo sus palabras. Oscu básicamente dice, a ver cabrones, se indignan porque Walti responde con un tema, pero no se dan cuenta que antes el rap era así, nadie se dejaba de nadie. Yo prefiero que sea así a que anden tirando sus historias por Instagram. Eso trató de decir Oscu. ¿Y saben qué? Yo no lo dije, pero a mí me parece mucho mejor y apoyo la idea de que se hagan letras y las tiren en un tema. Me parece de lo más real. Pero también no le vi tanto caso a que Walti se esperara un año para responder. Pero vuelvo a lo mismo, cada quien lo toma como quiere. Por ejemplo, la otra opinión distinta es la de Obi One Shot, donde dice que se dejen de estar tirando en temas, en historias y que mejor se vayan a los madrazos, que así se arreglan los problemas. Así que pues, ustedes siéntanse libres de opinar como quieran. Obviamente no sean tan ojetes y vayan a tirar mierda así porque sí. Todo con medida como dice la cerveza en mi país. Ya por último, después de Walti, obviamente tendríamos respuestas por parte de los involucrados. Que por ejemplo, Frijo fue uno de ellos. Y Frijo es uno de los que siempre que lo mencionan, salta a responder. No importa quién sea. Así que como ya se esperaba, Frijo salió a decir que haría un tema también para Walti, que se llamaría Walti chupame la pija. ¿Qué nombre tan cagado? Ya luego Frijo volvió a decir, no, mejor no. No te voy a dar importancia, no lo voy a subir a mi canal, solo a mis historias de Instagram. Así que va para ti con mucho love. Y pues siendo sinceros, no fue tan bueno el tema de Frijo. Queda mucho a deber. Pero bueno, ya Walti al último salió a burlarse de Frijo. Y es que para responderle a Walti debes hacer un tema tan cabrón. Porque ese tema dejó la vara muy alta para quien sea que le quiera responder. Así que nada, pues déjenme sus opiniones. Ya por último les quiero contar que Mesita una vez más está armando su próxima bomba. Se viene el remix de Hotbox y por ahora los artistas confirmados son Big Soto y Cerreo. Neta el Mesita está loco. Siempre se une con los mejores y saca unos temazos. Que por cierto, Turbo su mixtape está buenísimo. Olvide decirlo antes. Así que nada, esperen próximamente ese remix. De mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Recuerden seguirme en Instagram, en Facebook y seguir mi playlist de Spotify que está aquí en la descripción. Encontrarán todas mis redes aquí en la descripción. Y también encontrarán mi contacto de publicidad. Nos vemos en el próximo video. Chao.